Mi nombre es Lina, tengo 14 años, me gusta el español, las ciencias sociales. Me gustaría ser psicóloga para ayudar a la sociedad. Con mis esfuerzos y mi talento, quiero inspirar a los niños de mi comunidad para que ellos también puedan alcanzar sus sueños. A mí se me gustaría viajar en avión. El 11 de octubre voy a estar en Bogotá, en el Día Internacional de la Niña. Gracias por ver el video.